Las relaciones públicas son un área multidisciplinaria en la cual para alcanzar el éxito es necesario el trabajo en equipo. Les invito a conocer qué hacemos en Working Mind. Construir, gestionar y administrar la comunidad online para cada vez estar más cerca de usted. Alcanzar los objetivos corporativos mediante campañas de comunicación ha sido la llave para convertirnos en lo que ahora somos. Una empresa comprometida y seria con nuestros clientes y con la sociedad. Creamos contenidos para los medios de comunicación y así lograr un buen manejo de la opinión pública. En Working Mind le ponemos pasión al trabajo. Contactarnos al número telefónico 2291-7229 o al correo electrónico proyectos arroba workingmind.cr. Deja todo en nuestras manos.